Yo me estoy muriendo de miedo. Es que claro, aquí se conduce por ese lado y las marchas están aquí y los coches vienen por el lado contrario. Yo me estoy muriendo de miedo y tengo mucho miedo. Ahora hemos llegado como un puente. ¡Girate, papá! ¡Girate al culo! ¡Girate hacia él! ¡No, dígame! ¡Bienvenido a Inglaterra! ¡Pero mira qué bonito! ¡Has hablo de Matrix! ¡Injín, stop on him! ¡But I have no fear! ¡Cos London is drowning! ¡I live by the river! ¡No, dígame! ¡To the imitation zone! ¡Forgirme, brother! ¡You keep going alone! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No, dígame! 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 ¡ Kitty, como Harry! ¡Bienvenido! ¡Shortan ese día, un degrosstado最 ¡Suscríbete alas! ¡Exacto! ¡Goblin King! Goblin King, wherever you may be, take this child of mine far away from me. Vale, mirad si hay zombis. ¡Allerántate! ¿Qué? ¿Me quieres? ¡No! ¡No! ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a ver un palacio, un barrio y luego vamos a salir hacia atrás. No sé, ¿de qué? ¿Sí? ¿Sí? O sea, no era un puerto, era un embarcadero, porque mi parte del embarcadero ha sido el gato, o sea, me ha encantado porque yo ahí, no sé si me estáis escuchando. Llego hoy, me he sentado y el gato se me... ¡Papá, lo has asustado! ¡No! 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 en entreten down el 5pm by 2pm, ¿y no hay nada? ¡No! ¿Ya ha? ¡*** ¡Suscríbete! 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 ¡No falta! ¡No falta! ¡No falta! A ver, vamos a probar la cerveza y mantequilla de Harry Potter. ¡Tres! La bolita está de váter de las grafeas derretido en lícido y con gas. ¡Qué bonito! 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 ¡Wave off the wave! ¡Wave off the wave! El cepillito aquí Esta casa está... O sea... Me están empujando las otras dos ¡Gracias por facilitarme el plano! Eso Por si no te gusta el sabor, lo odias 55 y casi todo está cerrado Esto que son Lucky Charms Que todo el mundo habla de ellos Son como cereales O sea, que son como cereales tostadas con nubes O sea, que son como cereales tostadas con nubes De esa tienda también tenemos un Soft and gentle skin science... Bueno, un desodorante Una esponja nerds Porque soy fan Y en España no... O al menos yo no los encuentro La plaza es bastante bonita Pero a mí me encanta la luna Y eso creo que es martes Pero bueno, da igual ¡Gracias! 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 Sistema inconfluente Agua hirviendo Agua helada ¿Dónde está la templada? ¡Para de hacer esto! ¡Gracias! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Aterrizaje perfecto! ¡Seguramente por ahí también tengo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy son's got a collie dog! Y that's Mark My granddaughter today The different ones that are presents ¡Suscríbete al canal! ¡Hace frío! No sé por qué dices que no hace frío. ¡Suscríbete al canal! 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 Te queda mal, eh? Te queda mal, eh? Te queda mal, eh? Te va mal, eh? Qué pasa? Es como un parco más raro. Es como un parco más raro. Parece que abroba, tal vez. Vaya, que no sé eso, tía flipada, que no sé eso. Pienes, ¿eh? Tienes que ser más raro. Tienes que serán todos los sonidos. Tienes que serán todos los tres. Es que se es... Aquí, pues... Un parco más raro. y esto es poco de ahí, esto va a ser algo, un culo, y nos quedan un culo. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero no me alegra, mi alma, la hermosa de la vida, Estaba yo diferente, estaba yo no la. No, 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 no. No, 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 no. Johnnyztiangen aplausos del musicianano. Erobalalo al oliverio y gistannolo. V ли blu dar lie implies que de la luna NBC. I pegale el ritmo en radio y haz gluja como que aqui. Le volo para el 해서 clic setup y ver Gregoriel, ¡Ay no, no, no! ¡Cos y pavias! ¡Gracias! 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 ...turned, we'll operate the barrel... ...fart 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 en un disc, y dos piezas de fútbol. Tenemos la cavernilla y la cavernilla en el top, con un gran cantidad de espacio. Este es TIN, y está en este bracket. Y eso se mueve de izquierda a izquierda, y eso va a tocar la grabación, que es aquí, en el cilindro. Y eso se mueve de izquierda, y eso va a tocar la grabación, que es aquí, en el cilindro. Y eso se mueve de izquierda, y eso va a tocar la grabación, que es aquí, en el cilindro. Y eso se mueve de izquierda, y eso va a tocar la grabación. Y eso va a tocar la grabación. Y eso va a tocar la grabación, y eso va a tocar la grabación, y eso va a tocar la grabación. Y eso va a tocar la grabación, y eso va a tocar la grabación, y eso va a tocar la grabación. Y eso va a tocar la grabación, y eso va a tocar la grabación, y eso va a tocar la grabación. Están entrando a casa de los tíos de Harry.